TOTUMO Hola, mi nombre es Joe Freddy Puerta Hoy vamos a realizar el tallado de totumo Vamos a utilizar todo el totumo para tallarlo No vamos a partir el totumo Inicialmente se consigue el totumo Y se almacena durante un tiempo Permitiendo que este totumo se madure El totumo madura en un tiempo aproximado de mes, mes y medio Muchas veces el totumo comienza a sudar Entonces hay que hacerle cierto control a la maduración del totumo Para que tenga colores bonitos Como los que vemos acá son cafés Muy agradables para la vista Y cuando se procede a tallar Genera contrastes muy bonitos También voy a utilizar lo que son gubias de talla Que es una gubia que genera un tallado muy delgado En caso tal de que no se tenga la gubia de talla Se puede utilizar un clavo O un tornillo La punta genera también la misma dimensión que la gubia de talla que voy a utilizar También puedo utilizar papel y lápiz Para hacer el modelo Que voy a plasmar sobre la superficie del totumo Son diseños muy sencillos Así como los que vemos en este modelo Que ya terminé En este modelo utilicé además de De la gubia También utilicé algo de pintura Primero Realicé el pintado de la superficie del totumo Y posteriormente Realicé el tallado muy sencillo Obteniendo el resultado que vemos acá en estos momentos Me ayudó con el papel Para hacer el modelo Que voy a replicar En la superficie del totumo Son diseños muy fáciles Triángulos Que van a estar En la superficie del totumo En la superficie del totumo Son diseños muy lineales Que van a estar Acorde con la tonalidad Que tenemos En la corteza Del totumo Y después que tenemos lo distribuido Las formas Empezamos a Emplear líneas Estas líneas Van a estar En diferentes direcciones Para que genere Unos contrastes bonitos Y se salga De lo tradicional En la forma del totumo Son diseños muy básicos Que cualquier persona Los puede Realizar Hay que tener Mucha paciencia Y esta nos sirve Como base Para realizar En el totumo Cuando no tenemos Como mucha habilidad En el dibujo Empleamos también Hojas calcantes Para hacer El traspaso Del papel A la superficie Del totumo El traspaso El traspaso Ya comienzo a trabajar sobre la superficie del totumo Empiezo a sacar las líneas con la gubia de talla Formas geométricas El bocado de esta gubia es casi del grosor de un cabello, es muy delgado Es un tallado muy sencillo Es algo muy, muy, muy básico Son triángulos Que se van realizando sobre toda la superficie del totumo Es un trabajo fácil En el cual podemos aprovechar el material Que se está desperdiciando como es el totumo Acá ya va quedando el modelo En la corteza del totumo Acá ya va quedando el teléfono Y ya va quedando el teléfono Una vez ya tengo todo el dibujo de la corteza del totumo Comienzo A realizar El tallado del interior de cada triángulo Con líneas sencillas Más o menos a 5 centímetros de distancia una de otra Y la dirección de las líneas Y la dirección de las líneas Las voy variando Voy variando cada línea La dirección de las líneas Esto me va a generar Contrastes agradables a la vista También puedo utilizar el tornillo La punta del tornillo Permite también generar El tallado que estoy buscando En el totumo Con el tornillo Si hay que hacer un poco más De repeticiones Para que genere la línea Si voy generando el entramado Es un ejercicio fácil Nos ayuda a aprovechar El material que tenemos a la mano Para no botarlo El tallado de este totumo Es un tallado fácil Por ser patrones muy lineales Vamos variando La dirección de la línea La dirección de las líneas La dirección de las líneas Ya estoy terminando Mi modelo en el totumo Fui combinando El patrón de líneas En ciertas partes Comencé a trabajar Con línea mucho más junta Y en otros lugares De la corteza Comencé a trabajar Con línea un poco más separada Esto me genera Esto me genera Un rompimiento De la monotonía En la corteza Y se va viendo Una forma agradable En el totumo Ya lo que sigue Es comenzar A refinar las líneas A pulir un poquito Porque hay ciertas líneas Que quedan disparejas Entonces ya se hace refinado La línea Y se pone el totumo A descansar Ya terminé El modelo que estaba realizando En el totumo Formas geométricas Muy fáciles Triángulos También la utilización De líneas Utilización de líneas Juntas Líneas un poco más separadas Toda esta combinación Hace que el modelo En el totumo Se vea Agradable Espero que les haya gustado Y nos vemos en una próxima ¡Gracias!